The First La La ... BUENES ASSANTO ¡A TES VELO TODO ES SU ME! ¡CAYÓ OLIVES! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no!, no, no,, no, 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 no! Podía me colocar a la Murcia y seisé. El Reci. F quiser pero un día y me�s nunca' habló a di Denmark. Ni querían ser tomado y si no lo podía Y yo pude el pecho entonces ¿Puedo hacer eso? Ah, ah, ah ¡Yup! Si no quieres que te pude Si no quieres que tu alma No te pude en la cara No te pude en la cara ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!